En realidad, mi querido Humberto, yo tengo mis dudas, no son 100 millones de mexicanos los que están en contra mía. No, si te atienes a las noticias de los principales diarios de hoy, la verdad es que tengo la simpatía del 75% de la población. Eso me alegra profundamente. Por lo tanto, pues siendo completamente honesto, puedo decir que sí estamos negociando con lo que el pueblo llano, fifí, ignorante, adversario mío, llama criminales o narcotraficantes. En vez de llamarles negociantes o pueblo bueno, sí, estamos negociando con ellos para que cuando menos no maten tanta gente y podamos regresar a una cifra manejable de muertos, mientras que naturalmente, pues yo en estos momentos soy el principal proveedor de los adictos de acá, ahí en Del Bravo, en donde solitos ellos consumen el 60% de las drogas que el planeta produce. Imagínate tú si voy a ser estúpido, tan estúpido, de cerrarme a proveer un mercado global tan importante. Estados Unidos, sus jóvenes y sus adultos jóvenes consumen el 60% de la producción mundial de drogas, cocaína, marihuana, metanfetamina, heroína, morfina. Entonces es un gran mercado, es un gran mercado. Y yo honestamente te digo, mi gabinete, mi persona, mi familia, mis amigos, mis votantes, nos vamos a enriquecer a escala astronómica, gracias al dinero de los compradores yanquis. Por eso te confieso, sinceramente, como parte de mi honestidad en este informe, que no podemos descuidar el negocio de pasar las drogas del otro lado, así sea como se hace ahora con catapultas romanas, porque los túneles ya nos los cerraron para poder seguir surtiendo al principal mercado de drogas del mundo y, por lo tanto, no detener nuestros recursos económicos, no tirarlos al mar, seguirlos acumulando para perpetuarnos en el poder. Te lo digo con toda honestidad, ese es mi sueño dorado, perpetuarnos en el poder para hacer de México la Venezuela del Norte. Así, con toda honestidad. Si para esto tengo que cancelar la compra de vacunas y permitir que vuelva el sarampión, pues se devuelvo a citar nuevamente las palabras de la persona que hablaba de que, ¿quién vale más? Un chico enfermo de cáncer, yo ahora digo, ¿y quién vale más? Una personita de 3, 4, 10 años susceptible al sarampión por el descuido de sus padres o una persona de esa misma edad que por el buen cuidado que le dan es resistente al sarampión y entonces no necesita vacunas. Entonces yo, con toda honestidad, cancelé la compra de vacunas y permití que volviera el sarampión, pues porque no es necesario tener vacunas contra el sarampión. Así, esa es la neta. También cancelé los comedores comunitarios donde los más pobres podían comer por solo 10 pesos diarios. ¿Cómo que 10 pesos diarios? Pues ni para dos tortillas, ni mucho menos con frijoles y chile. Entonces no podemos regalarle comida a la gente nada más porque sí, tenemos que dirigirla de modo inteligente a aquellos que sabemos que van a votar por nosotros. Por eso cancelé los comedores comunitarios para que los más pobres, pues se pongan a chambear, ¿no? Otra cosa, cancelé los refugios para mujeres víctimas de la violencia familiar. Mira, la neta, ellas se lo buscan por andar por ahí de picos pardos, por enseñar demasiado, por vestirse de modo atractivo, por mil y un cosas. Las mujeres víctimas de la violencia, mi verdadera manera de pensar es que no necesitan de los refugios, que se rasquen con sus uñas. Además, los jefes y los directores y manejadores de estos refugios, pues te platico, eran personas sumamente deshonestas. Y al cancelar yo los refugios, pues los dejé sin la oportunidad de seguir haciendo los negocios de su vida. Por esa razón, cancelé los refugios para mujeres víctimas de la violencia familiar. Otra cosa fascinante, aumenté la deuda externa hasta niveles nunca vistos. México debe más que nunca, pero a ver, ¿qué es más inteligente? Trabajar con recursos propios o poner a trabajar para nosotros el dinero ajeno. Por supuesto, no le pensamos pagar. No les pensamos pagar a los bancos, nada más vamos a estarles pidiendo prestado todo lo que se necesite. Y además, cambiando de tema, mandé modificar la constitución para darle chamba a mi cuate en el Fondo de Cultura Económica. Pues porque es mi buen amigo, además él es comunista, él comulga con mis ideas. No iba yo a poner ahí un mocho, ¿verdad? Un católico, para que me estuviera tirando a la cabeza y estuviera editando libros en contra de mi manera comunista y socialista de pensar. Que fuera un fifí por ahí, en vez de mi gran amigo Paco Ignacio Taibo, que pues sí, hay que reconocer y yo le doy todo el crédito. Es un maravilloso y excelente comunista. Así que por eso modifiqué la constitución para que un español pueda estar al frente de la editora más importante del Estado, el Fondo de Cultura Económica. Además, aquí te tengo que decir algo muy cierto, ya que estoy entrado en decir la verdad a todo México. Mandé confeccionar una ley que me permite disponer de una partida secreta a discreción mía mucho mayor que la que manejaba el innombrable, Carlos Salinas de Gortari. Pues qué tarugo, la mía es varias veces mayor que la que él manejó. Pues porque mi proyecto comunista necesita un apoyo financiero majestuoso, inmenso, inagotable. Por esa razón, mandé confeccionar una ley que me permite disponer de una partida secreta, lo repito, de mucho mayor cuantía que manejaba Carlitos Salido de la Tari. Además, tengo que decirle al pueblo de México, un punto ya voy como en el 17, que estoy haciendo uso de tus Afores mexicano para gastármelos en cuenta corriente, en inversiones. Estoy seguro que no van a arredituar nada, pero me van a dar mucho prestigio y vamos a lograr seguir avanzando en el proyecto comunista. Yo tengo tres macoproyectos, querido México, en el cual estoy invirtiendo tus Afores. Mi trenecito maya, mi aeropuerto en Santa Lucía y mi refinería en Dos Bocas. Que los técnicos ya dijeron que ninguno de esos tres proyectos son viables, a mí me vale. Me canso, ganso, los voy a hacer en el tiempo que yo digo que los voy a hacer. Si ustedes no me quieren creer, pues ya lo verán. Voy a hacer mi tren, voy a hacer mi aeropuerto y voy a hacer mi refinería. ¿Cómo? Bueno, mira, hay muchos técnicos de diferentes nacionalidades que dicen que no puedo hacer el aeropuerto en Santa Lucía, que es que porque en medio hay un cerro. Eso es una mentira, es una calumnia. Aunque bueno, sí, sí he visto el cerro, pero en última instancia pues lo mando a quitar y ya. Y si me dicen que cuesta ocho mil millones quitarlo, pues para eso es el dinero de las Afores. Para quitar un cerro que me impide, pues quitar, perdón, que me impide hacer un aeropuerto a la medida de lo que yo pienso que se debe hacer. Otra cosa muy importante, estoy yéndome en estos momentos, a veces me siento agradecido con Peña Nieto, Calderón, Fox, porque me dejaron un nutridísimo fondo de contingencias. Estamos hablando de alrededor de ochenta mil millones de dólares. Sobre ese fondo de contingencias creado por los gobiernos neoliberales, voy a afrontar las crisis económicas globales de las cuales tienen la culpa China, Estados Unidos, Rusia, pero no yo. Bueno, hasta Irán tiene la culpa, pero no, yo no tengo la culpa. Pero lo que sí voy a hacer es que me voy a tirar con mis garras poderosas sobre el fondo de contingencias creado por los gobiernos neoliberales para afrontar las crisis económicas globales que ya tenemos encima. Además, con muchísimo placer, con muchísimo gusto, estoy regalando muchos millones de dólares a otros países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc., porque como ellos son profundamente simpatizantes del Foro de Sao Paulo y por lo tanto tienen una mente comunista, socialista, pues merecen, merecen que el pueblo bueno mexicano les regale muchos millones de dólares para mantener a sus regímenes en el poder. Y otra cosa que tengo que reconocer, pues sí, despedí a docenas de miles de burócratas de alto nivel sin liquidación ni apego a la Ley Federal del Trabajo. ¿Que por qué lo hice? Pues porque son mis enemigos, porque ellos no votaron por mí, porque ellos se quejaron, porque los conozco bien. Tenemos una lista creada por las nuevas fuerzas de espionaje que están a mi servicio. Y sabemos que todas esas docenas de miles de burócratas que ahora no tienen trabajo ni merecen tenerlo, pues sí, los despedimos sin liquidación. Y bueno, pues pasándonos por el arco del triunfo, la Ley Federal del Trabajo, porque no merecen ser tratados como los mexicanos, que sí son leales para mí. ¿Qué harías la verdad? Pues esta es la verdad, que tengo que proclamar a todos los puntos cardinales para que todo México se entere. Además, sí, reconozco que subordiné al Poder Legislativo a mis órdenes y voluntad, llenándolo de legisladores maiceados, levantadedos. Y además ahora voy por el Poder Judicial. Voy a perseguir, voy a meter a la cárcel, voy a hacerles la vida imposible a esos malditos traidores ciudadanos que piensan que pueden impedirme la construcción de mi aeropuerto en Santa Lucía. ¿Metiendo docenas, centenares de amparos creen que me van a frenar? Pues no. Te digo honestamente, no me van a frenar porque voy por el Poder Judicial a someterlo. Tú lo verás en unos cuantos meses cómo voy a borrar esos amparos que ahorita me tienen enfurecido y por los cuales no puedo hacer mi aeropuerto, que es uno de los sueños favoritos de mi persona. A mí no me importa el criterio de los especialistas franceses, alemanes, rusos, ingleses, japoneses. Ellos no conocen México y no pueden opinar dónde el hombre que más ama a México que soy yo va a poner su aeropuerto. Y si no quieren aterrizar en él porque hay un cerrito en medio, allá ellos de lo que se la pierden. Otra cosa muy importante y ya me paso al punto 22. También quiero controlar los órganos autónomos como el Consejo de Comunicaciones, voy a controlar el Banco de México, estoy controlando el Inegi, el INE y todos aquellos que quieran hacerme contrapeso. Me los voy a fregar, los voy a poner en su lugar. ¿Querían un informe basado en la verdad? Pues esta es la verdad. No va a haber organismos autónomos de ninguna manera. Incluso ya mi partido Morena, a través de uno de mis más fieles y leales diputados, lanzó la iniciativa de que tiene que haber control de los periodistas, de los columnistas, de los medios de prensa y televisivos. Sí, que yo corrí a Carlos Doré de Mola, pero por supuesto que yo di la orden. Claro, ahorita como es el informe y prometí honestidad, pues sí tengo que decir que la orden ejecutiva para que le cae en la boca a ese malvado, a ese crítico chayotero de los presidentes anteriores, fue mía. Y que se pongan las... Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que me dirijo en estos momentos a Ricardo Alemán, a Pablo Idiart, y a otros muchos de su calaña, que se pasan criticándome de sus columnas, en el financiero, en el universal, aquí y allá, les quiero decir que ya se les acabó su jueguito. Es cosa de semanas. Además, estoy presionando, lo acabo de decir, pero en general, lo dije en particular, ahora lo dijo en general, voy a seguir presionando a las empresas de medios para que despidan a las voces críticas de mis decisiones. Así que la refinería Dos Bocas va, el trenecito maya va. Y otra cosa que tengo que decir con toda honestidad, cancelé la reforma educativa en beneficio de los maestros más holgazanes, que son los de la CENTE, ¿sí? C-N-T-E. ¿Por qué? Porque no nos conviene, de hecho, mira, cuál es mi manera de pensar acerca de la niñez mexicana. Da lo mismo que saquen un cero a que saquen un diez. Es más, que un maestro le ponga un diez a un alumno, pues déjame decirte mi auténtica manera de pensar. Eso es discriminatorio. ¿Por qué tiene que haber niños con diez y con menciones honoríficas y cuadros de honor cuando todos podrían tener diez? El esfuerzo no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que todos sean parejos, parejitos todos, como en el sistema comunista. Nada de elitismos como que ponerles medallas, dieces o cuadros de honor. ¿Y quiénes me garantizan este proyecto? Pues los maestros más holgazanes, que son los de la CENTE. Pues esto es realmente lo que tengo que informar a la nación. No sé si tenga todavía otro tiempecito, porque me faltan algunos puntos importantes. Beto. Tiempecito. 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 Tiempecito.